El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España tendrá su propia vacuna contra la COVID-19 antes de que termine el primer semestre de 2022. Así lo ha garantizado el también secretario general del PSOE en su intervención en la presentación de Juan Espadas como candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de Congreso de Granada, donde ha visitado precisamente los laboratorios farmacéuticos de Roby, una farmacéutica que produce la vacuna de Moderna contra la enfermedad. Sánchez ha destacado la decisión política que llevó a cabo su Ejecutivo con la puesta en marcha de una estrategia de vacunación, que ha dicho hoy es ejemplo mundial, con un 90% de la población con pauta completa y que ha superado también la fabricación de dosis en el país y la puesta por una vacuna española. Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna. Ha subrayado en este sentido para precisar que así el país demostrará que puede enfrentar a la pandemia con sus propios medios y recursos. El presidente ha celebrado por otra parte que en la actualidad España ha donado ya 50 millones de dosis a países en vías de desarrollo, especialmente a los hermanos de América Latina, una meta que ha cumplido incluso antes de lo previsto y ha resaltado que ya se planeaba que fuese durante el primer semestre de este año.